Ya nos estamos preparando para el Censo de Población y Vivienda 2024 y en marzo comienza la actualización presensal. Este operativo es clave para el próximo censo y consiste en la actualización de datos de las viviendas y de la población del país. Durante este proceso, se recopila información sobre las viviendas y sus habitantes para garantizar que los datos del Censo 2024 sean lo más precisos y actualizados posibles. Parte del operativo se realizará de manera presencial en alrededor de 80 comunas del país. En las otras comunas, la actualización se realizará utilizando diversas fuentes de información disponibles en el INE. El proceso se desarrollará entre marzo y octubre de este año. Para ello, personal del INE debidamente identificado podrá visitar tu vivienda y preguntarte por la cantidad de residentes que habitan en ella. Tu respuesta será guardada de manera segura y confidencial, pues toda tu información está protegida por la Ley de Secreto Estadístico. Esto quiere decir que los datos solo se utilizarán con estos fines. Si quieres saber si tu comuna será visitada por INE, ingresa a www.censo.cl. Recuerda que el personal a cargo de esta tarea contará con una credencial con un código QR a través del cual podrás identificar si el personal que te visita es parte de la institución. Ayúdanos a preparar el Censo de Población y Vivienda 2024. Revisa todos los detalles de la actualización presencial en www.censo.cl.